aún seguimos llorando por la muerte de Mufasa esa es la verdad bienvenidos a mi opinión de el rey león aguas aguas como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar del último live action de disney en este 2019 que es nada más y nada menos que el rey león una película basada en la película de caricatura que fue lanzada en 1994 cabe señalar que este vídeo si contiene spoilers ya está por demás decirlo porque bueno es una película muy pegada a la original la del 94 entonces pues que tantos spoilers pueda ver si ya vimos la película original hace mucho tiempo y es precisamente que me llamaba mucho la atención ver si este live action era muy pegado a la película o le iban a cambiar completamente la historia como lo hicieron con Dumbo y pues gracias a dios fue el mismo director que hizo la película de el libro de la selva a ese director no le gusta cambiar nada la historia entonces gracias gracias dios gracias por enviarnos de este director gracias porque la película fue muy muy pegada muchísimo a la película original en caricatura incluso cuando empieza la película es una calca cuadro por cuadro de la película original o sea la canción de el ciclo de la vida es exactamente igual en caricatura que en live action o sea las comparas y son exactamente el mismo cuadro que bueno muchísimas gracias y hablando del intro vemos la roca del rey en este live action yo la vi mucho más chiquita de lo que la veía la caricatura o sea es raro porque es como si la estuviera viendo en vivo no la película sino en vivo y la vez mucho más chiquita y dices qué pasó aquí yo la veía más grande las caricaturas pero bueno eso no es excusa no hay ningún problema en resumidas cuentas me pareció una película muy acorde para toda la familia sí pero con un toque de madurez sabes o sea si la comparamos con la de 1994 es exactamente lo mismo pero te explican las cosas como de un nivel más maduro principalmente porque los personajes no sonríen no se enojan o sea la regla número uno de este live action es hacerlo precisamente todo lo más real posible por eso aunque los personajes se rieron en realidad sus facciones pues no cambiaban era algo así como pues estaban todos aires por lo mismo de que los leones no sonríen pues de hecho casi ningún animal excepto las hienas en esta película las hienas pues si se ve que se ríen pero porque su naturaleza así es amigos me gustó muchísimo muchísimo la película de verdad no tienen idea me tuvo muy entretenido a pesar de que es una película que ya sabes lo que va a pasar ya sabes en lo que va a terminar ya sabes que sigue, ya sabes quiénes van a salir o sea, todo fue igualito pero aún así me tuvo muy entretenido porque a pesar de que yo ya sabía todo eso lo veía en un escenario diferente al cual yo no estaba acostumbrado entonces me tenía boquiabierto de principio a fin, volvamos con la política de este director que era estar apegado 100% a la realidad y así hizo las canciones, si se fijan las canciones, por ejemplo la de quisiera ya ser un rey, pues en la caricatura sale ahí que todos los animales forman una torre y cantan y todo eso pues en esta ocasión no vimos nada de eso pues, porque la realidad pues no es posible que un elefante esté sobre el otro y luego un hipopótamo y luego o sea, no acá lo hicieron como un tipo de bailable natural no sé cómo llamarlo, pero pues no, no hay malabares ni nada de eso ni brincos ni saltos, entonces todo pegado a la realidad lo mismo pasa con la canción de Hakuna Matata tal vez la vimos como un poquito menos feliz, por así decirlo pero es por lo mismo, porque Timón y Pumba pues no están columpiándose en una liana como en la caricatura, o sea, la realidad eso no pasa entonces comprensible esa parte, pero me gustó de todas maneras las canciones me fascinaron, me gustó que metieran las mismas letras de las canciones eso me fascinó muchísimo me gustó la canción de El León Duerme Ya, que ya la habíamos visto en la caricatura pero nada más un pedacito y ahora ya la prolongaron cosa que agradecemos muchísimo está bastante entretenida, muy chida esa canción yo escuché el soundtrack unos días antes de que saliera la película y está genial se lo recomiendo que lo escuchen en Spotify o en Apple Music a pesar de que la película sí es 100% pegada a la realidad también vimos una escena extra o como unas dos o tres cuando mucho escenas extras escenas que solamente pues ayudan al desenlace de la película no modifican nada la historia no modifican absolutamente nada a los personajes como por ejemplo cuando Mufasa mira al cielo esperando una respuesta de está confundido, ¿quién es? está triste porque pues extraña a su papá y pues bueno vimos que se acuesta en el pasto y sale como un tipo viento que por azares del destino llega Rafiki Rafiki ahí es cuando se da cuenta que está vivo Mufasa pues bueno ahora le metieron un poco de más ingenio y resulta ser que a Melena de Mufasa se le cae un mechón y este mechón pues da muchísimas vueltas ahí a los ecosistemas ahí de África llega por ahí al río, llega también con unos pájaros esta escena se me hace muy muy parecida a una del Expreso Polar cuando la niña pierde su boleto o el niño pierde el boleto de la niña se cae del tren y pues bueno pasan una serie de aventuras que al final de cuentas el boleto regresa nuevamente al tren del Expreso Polar es una escena muy parecida porque por azares del destino también llega Rafiki llega el mechón de Simba y ahí es cuando se da cuenta que está vivo oigan que ingenio ¿no? del director o sea para hacer todo eso también se me hubiera ocurrido o sea que ¿cómo lo hacemos para que Rafiki sepa que Simba está vivo? pues bueno hay que hacerle que se le caiga el mechón y que pasen muchas cosas y bueno ya al final de la película me gustó que también se pegó mucho mucho a lo que es el final de la película original todo exactamente cuadró perfecto por ahí como que hay un tipo de tema para los adultos en el cual el Scar le dice a la mamá de Simba a Sarabi que en pocas palabras sea su esposa lo dice con unas palabras ahí se las cambia pero bueno al final de cuentas eso quiere decir cosa que no habíamos visto en la película original es como un tema un poquito de edad más avanzada que bueno no afectó nada para nada en el desarrollo de la película en el final sobre todo todo exactamente como yo lo imaginé como nosotros lo pedíamos Disney es tan difícil hacer películas live action así pegadas a la original por ejemplo Aladdin también está algo pegada pero si cambian algunas cosas que si afectan el desarrollo de la película eso no me gustó y bueno con Dumbo ni se diga cambiaron completamente la historia pero bueno no es mala película pues bueno amigos pues coménteme que tal les pareció la película del Rey León o si no la has visto que esperas de ella te gusta que los live action sean muy pegados a las películas originales o te gusta que cambien y bueno pues eso ha sido todo no sin antes comentarles un par de cosas una de ellas quiero mandarle un saludo a Rosalía y a su hija que ya me dijeron que ven todos mis videos muchísimas gracias y también a José Carlos que es de Guadalajara es chivarmano siempre me comentan todos mis videos me dice chivarmano saludos chivarmano para ti y para tu familia también tus hijos ya me dijiste que ven mis videos muchas gracias les mando un abrazo a todos ustedes y bueno amigos como ustedes ya lo saben estamos por llegar a los 5 mil suscriptores muchísimas gracias muchas gracias ya falta un pelito de rana calva para llegar a ellos y para celebrarlo y muestra de nuestro agradecimiento vamos a hacerle un par de regalitos que no es mucho pero es de todo corazón el primer regalito es por si ustedes van a viajar a la playa por ejemplo al Hotel Xcaret o algún parque de la Riviera Maya quizá o a cualquier playa de México no hay ningún problema se pueden llevar esta playera de Shabash cortesía de mis amigos de The Traveler GDL es una playera nuevecita de paquete huele a nuevo todavía de hecho miren todavía venía en su bolsa en su bolsa de Explore se pueden llevar esa camisa y también este brazalete de Explore ese es el regalo número uno y para otro ganador se puede llevar nada más y nada menos que este termo reutilizable ahí con el logo de mi canal vean para los que les gusta el cafecito y bueno también les voy a regalar un par de calcas para su vehículo para que lo peguen donde sea no se pierdan el video de Explore Fuego que se va a estrenar este 25 de Julio si tú viste este video ya después del 25 de Julio pues corre a verlo ahí dice las bases para que te lo puedas ganar y bueno amigos eso ha sido todo muchísimas gracias espero que les haya gustado el video y si es así por favor regálame un like y compártelo a tus amistades por vía Whatsapp para los que no lo han hecho por favor suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla apriétala a suscribirse y activen la campanita muchas gracias por su apoyo muchachos nos vemos la próxima y sean felices por favor aguas en la jungla tan imponente el león rey duerme ya hui 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 hu